Teníamos algunos trámites pendientes que tienen que ver con fundamentalmente con el inicio de trámites para los docentes, los y las docentes, son alrededor de más de 450 legajos que todavía están sin iniciar. Bueno, justamente fuimos a hacer la gestión para poder encaminar un nuevo operativo que por suerte, digamos, han dispuesto a partir del día lunes 18, a partir de las 14 horas, se va a iniciar el operativo de los legajos que ya tenemos nosotros en ANSES, más los legajos que pueda mandar la Dirección Provincial de Personal en el transcurso de esta semana. ¿Cómo tiene que ser el docente? Bueno, nosotros nos vamos a comunicar telefónicamente durante toda esta semana, nos vamos a llamar para indicarles el día y el horario del turno, o sea, se va a hacer desde el 18 hasta el 22 inclusive, o sea, hasta el viernes 22, toda la semana a partir de las 14 horas, así que bueno, que estén atentos, atentas al llamado de acá de la gente de administración de ANSES, porque van a realizar la convocatoria correspondiente. Esto va a comenzar el próximo lunes. ¿Por cuánto tiempo? Y son 5 días que se van a hacer, están viniendo 7 operadores, 5 de Buenos Aires, 2 de la regional norte, más supervisores y coordinadores, o sea, viene todo un equipo importante como para poder agilizar y avanzar, digamos, con este trámite que viene con mucha demora de por sí, por distintas razones y bueno, ANSES, ahora que ya tenemos los legajos acá, hemos dispuesto a hacer un operativo para poder sacar esos trámites rápidamente.